Pero bueno, capaz que está... ¿Dónde están las letras? ¿Quién sabe dónde están las letras? Capaz que las pidió otra sección del canal. Pablito, en otra sección, en este momento, en la mañana. ¿Qué programa tenemos en vivo? Es este. Desayunos informados. Capaz que las pidió Valentín. Valentín, para que se la lleven al mediodía, Valentín. Buscame la letra de Fosa. Pablito, te pido, por favor, buscame la letra de Fosa. ¿Cómo que están en exteriores? ¿Y por qué en exteriores? ¿En exteriores? A ver, a ver... Ah, en el patio. Ah, bueno, está aquí a las vidas. Por lo menos está en el patio. Más con el verano. Qué agulito. Dale, diénteme. Haz lo que te queda conmigo. Hola, buen día. Buen día. Uh, buen día. ¿Cómo estás? Nos dormimos juntos, que yo sepa, ¿no? Estaba chequeando todo, todo. Estaba en todo acá. Ah, ¿cómo anda, Ricky? Bien, bien, bien. Viste lo que tenemos acá, ¿no? Ay, yo no iba a decir eso. Muchas gracias. Fuerza, Susi. Ah, ¿no? Muchas gracias. Fuego Sagrado. Fuego Sagrado. Ah, sí, lo vi. Sí. El de cocinar. Claro. El provolón. Pero, ¿vió los platos que salen ahí? Pero, qué delicia. Unas ganas de comer me dan cuando lo veo. Yo le decía... Sí. ...que estaba pensando... Mira, lo tengo notado para decirse a la Susi. Sí. ¿Hay una chance de... ¿Qué? ...de Fuego Sagrado para que... ¿Cómo te llevas vos con el fuego? Por ejemplo, si yo te consigo... Yo hablo con Marianita, que es la que... Bueno, de todo. Si ella te consigue por muñeca, porque ella consigue todo por muñeca. No, yo le agradezco. Le agradezco, Ricky, pero yo de fuego, la verdad, que el único fuego que prendo es el de la hornalla para hacer los panchos, vio. Y se me explotan. Cuando pido comida, quemo el teléfono. Sin embargo, ¿sabés qué? ¿Qué? A mí me tenés encendido en llamas de que entraste, ¿no? ¡Y, Federico, el gran! No, ¿cómo es Sushi? Susha. ¿Cómo es? ¿Cómo es Susha? Sushi. Sushi. La Sushi. Perdón, Sushi era otro pescado. Sí, y sé que me tenés encendido, encendido. Pero, por favor, soy mucha Barbie para tan poco, Ken. Por favor, ahora. Además, a mí usted no me engaña. Yo ya lo vi que usted anda diciéndole a todas las del canal lo mismo. Yo ya lo vi. Eso no se lo permito. ¿Sí? No le digo a todas lo mismo. Un 78,6. Por favor. Pero con usted siento algo especial. Como que yo siento... Usted me moviliza. Como que siento... ¿No se rangase? Sí, puede ser también. Pero usted me moviliza. No estoy haciendo que me moviliza el no el vientre, sino que me moviliza internamente. Por favor, qué salen. Como mariposillas. ¿Qué salamero? Portadoras de ilusión. Por favor. Y sí, carnavalero tenía que ser. Por favor. No, señor. Yo soy una mujer soltera, sería soltera para el reto. Vivida siempre en la soltera, nunca en el balcón. ¿Sabés cuántas dijeron lo mismo? Por favor. No, no, pero yo quiero decirte que... ¿Qué? No tengo intenciones feas contigo, digamos, hacer la parte de la chanchada como todo. ¡Ay, por favor! Existe, existe, porque no lo vamos a negar. Pero no es que no se puede... Toda pareja tiene un momento en que... No se puede practicar el sin distancia, no nos déjalo ir. Bueno, pero yo quiero más con usted. ¿Qué? Yo quiero... Yo soñé que me casaba contigo, Susi. Susi. Susa. Susi. Susi. Soñé que me casaba contigo, y no en cualquier lado, me casaba en la iglesia matriz. ¡Ah! Entrábamos. Sí. Y cuando veo que nos casaba personalmente en personas, el cardenal Sturla nos casaba. ¿Vos? Ay, no, si es Sturla que nos case por Zoom, mejor, por todas dudas. Ah, bueno, eso, algo, tres tapabocas y lata o algo. No, 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 no. Yo no casarme no quiero porque yo hasta ahora estoy dedicada a mi carrera de artista. Usted discúlpeme. Esta boca es mía. Te puedo conseguir esta boca es mía. Vos sos especial porque vos tenés buena pronunciación. Sí. Se te entiende todo. Tenés buena verborragia. Sí. Tenés la dentadura completa, ¿no? Lo que se ve en esta. Está, eso es lo que ellos controlan. ¿Me entendés? No, 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 no. Yo no me quiero desviar. Yo quiero ser cantante. ¿Usted vio el éxito que fue el otro día cuando yo canté acá en los desayunos? ¿Tuvo repercusión? Ay, pero no puedo salir por la calle. Andaba por el barrio, me corrían. ¿En serio? No me daban las patas para salir corriendo. Pero no salían por otra cosa, ¿no? Después vinieron al almacenero con la libreta para que le pague, pero igual. Había un montón de que me decías, Susy, Susy, te vi que cantaste. Susy, para cantar estás muy bien. Realmente la parte de presencia es muy importante. Gracias. Pero hay que trabajar un poco la voz. Ah, la voz. Por ejemplo, el diafragma. ¿Qué es eso? El diafragma es, tú tenés, puedo señalar, porque si no, no. Acá tenés riñones, hígado, todo eso. Y el diafragma son dos, son tres, como los pulmones, igual. ¿Tres? Que se hacen como así para que tú tengas el aire para cantar, mirá. Con razón no era panza, era diafragma lo que yo tengo. No tienes puro diafragma. Yo también. Soy puro diafragma. Sí, tengo diafragma acá en todos lados. Sí. Este, veá. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu. Pam, pam. Pam, pam. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu. Susy, susy, susy. Pam, pam. ¿Qué sale? Pam, pam. A ver, ahora una A, una A bien abierta para ver cómo proyectás la A. A. A ver, es anflamad. ¿Qué me andó? Tenés la anflamadura de la derecha. Yo te la saco, yo te la saco. No, no, no. Te hago un puente. No, no, no. Es raro esto, es raro. Vamos a seguir practicando y te llevo de nuevo al estudio. Ay, ¿en serio? Sí, sí, hoy vamos al estudio. Para que dejo todo acá, vamos. Ahí va, seguimos. Dale. No sé por qué no va a traer el estudio. No, no, ahí quiero estar. Es maravilloso. Es un maestro, es un maestro. No, es impresionante como la cauchilla. Un maestro, es un clave. Sí, no, para de tirarle los perros, ¿no? Sí, viste, viste la vocecita, el tono de él cuando habla con ella. Bueno, vamos con todo, vamos por qué.